No podré dejarte ir, aunque lo intente no entiendo Cómo dejé que entraras tanto en mí Te veré con fuego adentro hasta que me incinere el tiempo Entre cenizas seguiré aquí amarrado a ti No quiero dejarte ir, aunque me puse por robarte Cada suspiro para ser feliz Eres lo único en mi mente y vives hasta un inconsciente Aunque te dejes seguiré aquí Amarrado, amarrado de las manos a ti Amarrado, amarrado de las manos a ti No quiero verte fingir que no te importa lo que pase Si me llegara a separar de ti Eres lo único en mi mente y vives hasta un inconsciente Aunque te dejes seguiré aquí Amarrado, amarrado de las manos a ti Amarrado, amarrado de las manos a ti Amarrado, amarrado de las manos a ti Te veré con fuego adentro hasta que me incinere el tiempo Y entre cenizas seguiré aquí Amarrado, amarrado de las manos a ti 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 Gracias.